España es un país espectacular y sus atractivos son innumerables. Voy a mostrarte las 11 ciudades más bonitas de España. Número 11. San Sebastián. San Sebastián es una de las capitales más pequeñas de Euskadi y es una de las más elegantes de España. Gran parte de su atractivo le viene del desarrollo urbanístico realizado a finales del siglo XIX e inicios del XX, una época conocida como la Belle Époque, cuando parte de la burguesía española se trasladaba a San Sebastián para disfrutar de su ambiente y de su suave clima estival. El Paseo de la Concha, junto a la más bella playa urbana de España, el Teatro Victoria Eugenia, la Alameda del Boulevard o la Estación del Norte, son fruto de aquella época en que incluso la Reina María Cristina estableció en San Sebastián su lugar predilecto para las vacaciones veraniegas. Número 10. Valencia. Valencia lo tiene casi todo, desde sus decenas de monumentos que nos recuerda su pasado como una de las grandes ciudades de la Corona de Aragón, con maravillas como la Lonja de la Seda, la Torre de Serranos o la Catedral y el Miguelete, hasta su vertiente más cultural y contemporánea, que incluyen museos de la importancia del Museo de Bellas Artes, el Instituto Valenciano de Arte Moderno o el Extraordinario Diseño de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una de las mejores obras de Santiago Calatrava. Además, Valencia dispone de maravillosas playas, incluyendo la famosísima playa de la Malvarrosa o de la Patacona, lugares privilegiados donde se disfruta de la paella valenciana, el plato estrella de la ciudad. Número 9. Cáceres. Pocas ciudades poseen un centro histórico tan compacto y armónico como el de esta población extremeña. Casi todos los edificios son de piedra en el núcleo histórico de Cáceres, a menudo con los blasones familiares ornamentando los más bellos palacetes de la ciudad. Desde la Plaza Mayor, donde la Torre de Bujaco nos recuerda el paso de los almohades por la ciudad. Sin embargo, entre los lugares que ver en Cáceres de imprescindible visita, nuestro preferido lo encontramos en los sótanos del Palacio de las Veletas. Allí encontramos un maravilloso aljibe árabe, uno de los mejor conservados del mundo y verdadera joya de la ciudad. Número 8. Palma de Mallorca. Palma fue otra de las grandes capitales de la Corona de Aragón. Sin embargo, algunos lugares como los Baños Árabes o el propio Palacio de la Almudaina nos recuerdan su importancia como ciudad musulmana antes de la conquista cristiana. Desde luego, la Catedral de Palma es el monumento más espectacular que ver en Mallorca, un proyecto gótico que no ha dejado de embellecerse a lo largo de los siglos. Incluso Anthony Gaudí y Miquel Barceló han trabajado en sus remodelaciones. Por supuesto, tienes que visitar sus puertos y hermosas playas. Número 7. Granada. Solo por disponer de la maravillosa Alhambra, uno de los palacios más fascinantes de la historia del arte, Granada ya merece incluirse dentro de la lista de ciudades más bonitas de España. Pero desde luego, Granada es mucho más que esta obra maestra del arte nazarí. Entre los lugares imprescindibles que ver en Granada, destacan la Catedral y su Capilla Real, donde están enterrados los Reyes Católicos, Juan a la Loca y Felipe el Hermoso. El barrio del Albaicín, con el romántico mirador de San Nicolás, la imprescindible visita al atardecer. El Sacromonte, que con sus cuevas está considerado como una de las cunas del flamenco, o los paseos y callejuelas del Centro Histórico, como lo es la calle Calderería Nueva. Número 6. Córdoba. Otra capital que no puede faltar en una lista de las ciudades más bonitas de España es Córdoba. Como en Granada, un solo monumento justifica su lugar privilegiado en la lista. Me refiero a la famosa Mezquita de Córdoba, obra maestra del arte islámico en España. Sin embargo, hay mucho más que ver. Por ejemplo, su judería, que incluye una de las cinco sinagogas históricas de España y que nos recuerda el paso y la importancia social y comercial de los judíos durante la Córdoba medieval. No menos imprescindible, resulta la visita al Alcázar y sus maravillosos jardines. No menos impresionante, resulta el puente romano sobre el río Guadalquivir, que con sus 2.000 años de historia, permite el acceso a la Torre de Calahorra, uno de los baluartes más relevantes de la Córdoba medieval, convertida hoy en el Centro de Interpretación de Al Andaluz. Número 5. Toledo. Otra población reconocida como una de las ciudades más bellas de España es Toledo. Además, es la más habitual de las excursiones desde Madrid, lo que la convierte en una de las capitales más visitadas de España. El Centro Histórico de Toledo, casi todo peatonal, nos recuerda la importancia de las culturas cristiana, musulmana y hebrea en el Toledo medieval. Durante un buen tiempo, estas convivieron con más o menos respeto, lo que nos permite conocer monumentos tan espectaculares como la musulmana Mezquita del Cristo de la Luz, alzada en ladrillo, o la Sinagoga Santa María la Blanca, quizá la más bella de España, y del tránsito, que con sus yeserías y artesonados mudéjares, resulta otra maravilla de imprescindible visita. Número 4. Madrid. Es verdad que Madrid no tiene la historia de ciudades como Sevilla, Toledo o Granada. Aquí no encontraremos ni arte islámico, ni romántico, ni visigodo, ni mudéjar. Sin embargo, el desarrollo urbanístico realizado desde que se asumió la capitalidad del estado en 1561, convirtió a Madrid en una de las ciudades más monumentales y más bonitas de España. Entre los lugares imprescindibles que ver en Madrid, destaca el Madrid de los Austrias, con la Plaza Mayor como centro neurálgico. Hay que añadirle las grandes avenidas y parques como el del Retiro, convertido en parque urbano en 1767. Además, un conjunto museístico que convierte la ciudad en una de las grandes capitales mundiales del arte, por supuesto, con el Museo del Prado como bandera. Además, una serie de soberbios palacios como el Palacio Real de Madrid, pero también con otros de menor rango, incluyendo el Palacio de Linares o el de Telecomunicaciones. Número 3. Barcelona. Barcelona lo tiene todo. Maravillosas playas urbanas, algunos de los mejores museos de España, incluidos el Museo Nacional de Arte de Cataluña, la Fundación Miró o el Museo Picasso, además de un diseño urbanístico único que combina con las callejuelas del barrio gótico, con la remodelación urbanística realizada por Ildefonso Cerda para el ensanche barcelonés durante el siglo XIX. Y por supuesto, algunas de las más impresionantes obras maestras del modernismo catalán, como la Sagrada Familia, el Palau de la Música, el Parque Güell o la Pedrera. Número 2. Sevilla. Hubo un tiempo en que Sevilla fue la ciudad más deslumbrante de Occidente. Hablo de la época en que gran parte del oro de América llegaba en enormes galeones a la capital hispalense. La ciudad se remodeló y surgieron por doquier decenas de bellísimos palacetes que aún hoy se pueden visitar en Sevilla, como la Casa de Pilatos o el Palacio de Lebrija. De esta manera, muchos de los monumentos más bellos que ver en Sevilla nos recuerdan esa época. Sin embargo, otros muchos nos remiten al paso de los musulmanes por la ciudad o a los primeros años como ciudad cristiana. Hablo de la Torre del Oro o la Giralda y la Catedral o el Alcázar de Sevilla. Para mí, el más bello de los monumentos de España. Número 1. Salamanca. Es cierto que no tiene playas y es verdad que sus museos se empalidecen en relación a los Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia. Pero sus grandes iglesias, plazas y universidades, casi siempre diseñadas con la uniformidad de la piedra arenisca de Villamayor, convierten a Salamanca en uno de los centros históricos más espectaculares de España. Entre los lugares imprescindibles que ver en Salamanca, destacan las catedrales, la universidad con su fabulosa fachada plateresca y su maravillosa biblioteca barroca. Las escuelas menores y el colegio mayor Fonseca o el fenomenal convento de San Esteban, que incluye una fachada plateresca que es filigrana pura. Comenta cuál de estas ciudades te parece la más bonita. No olvides dejar tu like y por supuesto suscribirte. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. ¡Gracias!